Fútbol Conect tiene un poquito de historia, de dónde se creó y por qué se creó. Bueno, parte de la idea de Fútbol Conect ha sido siempre el promocionar, el dar una oportunidad al jugador joven, al jugador boliviano en este caso. Los jugadores no tienen la visibilidad, no tienen ese... la mayoría de los reclutadores no vienen a Bolivia a buscar jugadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno tiene que hacerse conocer. Fútbol Conect en realidad es una red social a nivel mundial y lo que quiere hacer es crear una comunidad de fútbol. Crear una comunidad de fútbol significa que todos los que están en el fútbol estén en la comunidad. Referis, entrenadores, jugadores, médicos, cualquier persona que esté en el mundo del fútbol, que esté en Fútbol Conect. ¿Qué hace con ustedes que cuanto más gente haya en la comunidad de fútbol, ustedes tienen más oportunidades? Porque como jugadores pueden entrar, poner sus fotos, empezando desde la próxima semana van a poder poner sus videos y pueden comunicarse, contactarse con gente que está igual que ustedes, que son jugadores de fútbol pero están a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.